El tema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Insólito, un nuevo derrumbe en la vía ya no destruye lo que se había avanzado después de dos meses de emergencia. Uy, se están tirando petete, mami, se están tirando. Hostigamiento del ELN en Samaniego, Nariño. 60 mil personas sin luz. 20 millones de recompensa para capturar a responsable de asesinato de policía en Bogotá. Evacúan a habitantes de calle del Caño de la Sexta en Bogotá. Alerta en Cúcuta, encuentran cuerpo descuartizado. Van cinco casos en el año. Víctimas de la operación Orión ante la JEP, piden que se cierre la escombrera. Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua. Bill Gates ya no es el segundo hombre más rico del mundo. Y en deportes, en empate, terminó el primer clásico capitalino por la Liga Femenina. Presidente del Atlético de Madrid niega acercamientos con el Real por James Rodríguez. ¿Sí? Just switch and wrap. Jennifer López nos presenta su lado más sexy y salvaje en su próxima película. Les tengo las imágenes de la reina del Bronx en minutos, cuando nos conectemos desde el Hotel Grand Hyatt en Bogotá con los protagonistas de la exitosa serie La Casa de Papel. No me fallen, tenemos una cita. Con Luisa Tobo. Buenas noches. Se repite la historia en la vía al llano. Un nuevo derrumbe destruyó las reparaciones que se habían hecho en el kilómetro 58. Esta vía completa 64 días cerrada. La noche cayó toda esta cantidad de tierra nuevamente. No cesan los problemas en la vía al llano. Los cerca de 130 mil metros cúbicos que afirma Cobiandes que se habían removido hasta el día de ayer se vio obstruido por la caída de más material en las últimas horas. Las fuertes lluvias de los últimos días han ocasionado desprendimientos esporádicos de material, piedra y lodo en los frentes Villavicencio, Bogotá y Caño Seco del kilómetro 58. El río Negro, que pasa justo por un costado de la vía, se ve afectado por el desprendimiento de la montaña. Más o menos unos 50 mil metros cúbicos. Todo el trabajo que se había realizado se perdió porque volvió a taparse la vía. El gremio de transporte de carga asegura que las pérdidas por el cierre indefinido van en aumento. Hemos calculado que más de mil millones diarios está perdiendo el sector de transporte de carga. Ya viene un acumulado de más o menos 64 mil millones de pesos. En el sector de Guayabetal, Cundinamarca, se mantiene la alerta roja declarada por el IDEAM. Y en medio del paro armado decretado por el ELN en el suroccidente de Nariño, esta noche se registró un hostigamiento a un puesto de policía en Samaniego. 60 mil personas quedaron sin luz. Los enfrentamientos se registraron en Samaniego, Nariño, donde la guerrilla del ELN desde los cerros hostigó un puesto de policía. En las imágenes se observan y se escuchan los cruces de disparos. El puesto de la policía que está ubicado en el parque central en este momento se encuentra reforzado en la seguridad. Autoridades no reportan por el momento heridos ni muertos. Sin embargo, Samaniego, Nariño, se encuentra en este momento sin el servicio de luz. Dicen las autoridades departamentales que esto es un acto criminal por parte de esta guerrilla. El comisionado de paz, Miguel Ceballos, le advirtió al grupo guerrillero ELN que el gobierno mantiene abiertas las puertas para la paz. Pero con la entrada en vigencia de la reforma constitucional que prohíbe la conexidad del narcotráfico y el secuestro, un eventual acuerdo para su desmovilización no les permitiría ser amnistiados o indultados por esos delitos. El comisionado de paz, Miguel Ceballos, precisó hoy que con la entrada en vigencia de la reforma constitucional que elimina la conexidad del secuestro y el narcotráfico con el delito político, no se afectarán los acuerdos de paz con las FARC, pero sí para los que eventualmente se puedan firmar con el ELN, si es que este grupo acepta las condiciones de negociación. Siempre lo ha dicho el presidente, el espacio de diálogo dependerá de si ellos cumplen con las líneas rojas que se han establecido, no más secuestros, no más reclutamiento de menores, no más hembra de minas y por supuesto no más afectación de la infraestructura. Ahí está la puerta abierta siempre y cuando ellos cumplan con esas condiciones. Además advirtió que desde hoy los dirigentes del ELN que sigan secuestrando o narcotraficando no podrán evitar la extradición. En el futuro aquellas personas que hayan participado en el delito del secuestro, en el delito del narcotráfico y hayan pertenecido a grupos armados con los cuales se vaya a entablar un acuerdo de paz, podrán ser extraditados y en ese sentido no podrán evadir la justicia frente a esos delitos. El comisionado de paz dijo que espera que la JEP rápidamente dé su visto bueno para expulsar al Paisa y a Romaña y extraditar a Santrich. Las autoridades en Bogotá ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita capturar a los autores del asesinato del intendente Eder Patiño, quien fue baleado al noroccidente de Bogotá. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que fue asesinado el policía en Bogotá. Era la 1 y 19 de la madrugada cuando aparece en escena esta camioneta de alta gama, que gira intempestivamente y a alta velocidad hacia el sur de la ciudad. Segundos después, uno de los uniformados que la perseguía se desploma. El policía que conducía la moto intenta auxiliar a su compañero que queda en el piso. Se trataba del intendente Giovanni Patiño, de 41 años, y quien estaba próximo a pensionarse. Una vez acerca la patrulla disparan inclusive sin bajar los vidrios y impactan a nuestro intendente desafortunadamente en el cuello, ya que él tenía sus elementos de protección como el chaleco, pero lo impactan en el cuello de manera mortal. Las autoridades ofrecieron una recompensa para quien dé información que permita esclarecer el asesinato del policía. El alcalde acaba de anunciar que se ofrecerá una recompensa hasta por 20 millones de pesos. Agradecemos todo el apoyo ciudadano para lograr identificar a los responsables. La camioneta en la que se desplazaban los delincuentes había sido hurtada en la noche del martes en el barrio San José de Bavaria. El intendente Patiño es el sexto policía asesinado en Bogotá en lo corrido del año. Y luego de un intenso operativo, las autoridades recuperaron el canal de la calle Sexta con Carrera 30 en el centro de Bogotá. Cientos de habitantes de calle fueron evacuados pacíficamente del lugar que se había convertido en un centro de consumo de drogas y de inseguridad. 600 funcionarios participaron de la toma. El caño de la calle Sexta cambió de cara. El lugar que se había convertido en guarida de habitantes de calle y en la pesadilla de los vecinos de la zona fue intervenido. A las 3 de la tarde inició este mega operativo aquí en el centro de la ciudad que promete dejar limpio por completo el caño de la calle Sexta. Fueron más de 5 horas de patrullajes, requisas, revisiones de caletas e incautaciones. El objetivo era trasladar en su totalidad a los habitantes de calle que hicieron de este caño su casa luego de la intervención del Bronx. ¿Se va para los dos de paso con las profes o se va para el CTP con la policía? No hay más. Unos accedieron sin problema, pero otros se resistieron a abandonar el lugar. Me estás brindando un servicio. Eso quiere decir que tengo opciones de decir sí o no. Yo no quiero. ¿Eso es el primer hospitalario para donde me va a llevar? Esto es un abuso de autoridad, hermano. Porque nosotros somos víctimas, no somos delincuentes. Yo reciclo. En este momento tenemos un reporte de 120 personas, 22 mujeres y una persona LGBT que han accedido a conocer los servicios de la Secretaría de Integración Social. Así quedó el caño y según el distrito así se mantendrá. Vamos a hacer presencia permanente en el canal. Vamos a hacer control y vigilancia a los establecimientos de comercio que están en el entorno. Durante el operativo se incautaron armas blancas, drogas y se recuperaron elementos hurtados. Hemos incautado un número importante de armas más blancas, alrededor de 200. Esta es la intervención número 26 que realiza el distrito en el caño de la calle Sexta. Alerta en la frontera. En las últimas horas se encontró el cuerpo de un hombre descuartizado. La violencia en la región entre bandas armadas ya deja otros cinco casos. El macabro hallazgo sucedió al noroccidente de Cúcuta en el barrio La Florida, donde las autoridades encontraron un cadáver desmembrado envuelto en bolsas plásticas. Identificado como Abelardo Cáceres de 23 años, acción violenta que ha generado preocupación en la ciudad. Este ciudadano tenía antecedentes penales, siete ingresos al centro penitenciario. En esta frontera se han dado crímenes como arrojar una cabeza a la alcabala de la Guardia Venezolana en Ureña. Hace pocos días, las autoridades venezolanas, en una de las trochas que comunican a Cúcuta con Táchira, encontraron un hecho violento similar. La Guardia Nacional Bolivariana captura a cinco ciudadanos venezolanos quienes portaban tres cabezas en sus costales. En las últimas horas, las autoridades capturaron en Villa del Rosario, doce integrantes de la temible banda criminal venezolana El Tren de Aragua, causante de varios crímenes en el equifronterizo. 500 jóvenes de 10 países iniciarán un recorrido por la región del Catatumbo para conocer la crisis humanitaria que se registra en esta zona, en donde han sido asesinados 14 líderes sociales. Desafiando los graves problemas de seguridad que se viven en el Catatumbo, en Norte de Santander, los jóvenes de 10 países arrancarán su recorrido en el municipio de El Tarra, una de las poblaciones más afectadas por los enfrentamientos entre la Fuerza Pública, el ELN y la disidencia de las FARC, que han arrojado el desplazamiento de por lo menos 2.000 habitantes. La paz en Colombia no implica solamente el acuerdo con las guerrillas, que es sumamente necesario, sino justamente el proteger a los diversos militantes sociales de que uno pueda pensar y actuar en pro del bienestar de sus pueblos. Hay muchas personas desplazadas, desplazadas también hasta el Estado español, entonces conocemos de primera mano de compañeros y compañeras que han sufrido esta violencia, la violencia física, la violencia económica, y bueno, sabemos cuál es el contexto o creemos saberlo, nos hacemos una pequeña idea más bien de cuál es el contexto en la zona. Aunque los organizadores del evento son conscientes de los riesgos que corren en esta zona, en la que han sido asesinados 14 líderes sociales, en lo que va del año, aseguran que es necesario para contarle al mundo la crisis humanitaria que se vive en la región. Esta crisis humanitaria tiene una característica y es que ha generado una intensa violencia política hacia las comunidades, hacia los líderes sociales, en el marco de una dinámica de confrontación que tiene un perfil particular y es que no hay hoy garantías de cumplimiento del derecho internacional humanitario. El recorrido de estos jóvenes iniciará el próximo 19 de julio y se enmarca dentro de las brigadas internacionales por la paz. Y hoy se cumplió la primera versión ante la justicia especial para la paz del coronel Hernán Mejía Gutiérrez, condenado por la justicia ordinaria a 19 años de prisión. Víctimas de falsos positivos y asesinatos en el norte del país protestaron frente a la sede de la JEP para exigir que el excomandante del batallón La Popa diga la verdad sobre los hechos por los que lo acusan. Y víctimas de la operación Orión en Medellín se presentaron ante la justicia especial de paz. La JEP cuestiona el mecanismo de búsqueda de desaparecidos y los familiares de las víctimas piden que se cierre la escombrera, que se convirtió en una fosa común. Con sillas vacías se rindió homenaje a los más de 250 desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín durante la operación Orión en octubre de 2002. Cinco magistrados de la JEP realizaron una audiencia y cuestionaron el proceso de búsqueda que cumplirá 17 años y que no ha arrojado ningún resultado. La respuesta que ustedes envían no aparece recurso alguno específico para prospección y búsqueda en el caso de que se hubiera activado la acción judicial o la orden judicial. Familiares de las víctimas no ocultaron su inconformidad por la falta de operatividad en la búsqueda. A lo largo de los años la negligencia, el generar falsas expectativas, los malos tratos, las promesas incumplidas. Este jueves la JEP continuará la audiencia pública para recoger información que permita determinar si se dictan medidas cautelares en la Comuna 13 para reparar a las víctimas. Y el Consejo de Estado negó una demanda que presentó una pareja contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por la adopción de una niña que tiempo después fue diagnosticada con una enfermedad cerebral. La niña fue adoptada en Ocaña, Norte de Santander, en 1999, y cinco años después fue diagnosticada con una grave enfermedad que afecta sus capacidades motoras y de lenguaje, por lo que se dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 97%. Los padres reclamaban una indemnización por los altos costos del tratamiento de su hija, ya que el ICBF no les informó de su condición. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander le dio la razón a los demandantes y declaró responsable al ICBF, por lo que la entidad apeló la decisión. Sin embargo, el Consejo de Estado revocó la sentencia y absolvió a la entidad por considerar que al momento de la adopción la niña era demasiado pequeña para practicarle exámenes que permitieran evidenciar algún problema. Preocupante informe de Parques Nacionales Naturales sobre contaminación y afectaciones con mercurio a los indígenas y peces en la Amazonía. El estudio advierte que los miembros de esas comunidades, todos están contaminados con porcentajes que superan el umbral de la Organización Mundial de la Salud. El estudio sobre afectaciones a los indígenas de la Amazonía asentados junto a los ríos Caquetá, Cotué y Apaporis, por efectos del mercurio utilizado en extracción ilegal de oro, concluyó que las comunidades Bocas de Taraira, Bocas de Ugá, Libertad, Ñumi y Vistahermosa están contaminadas con ese metal en una medida que supera de lejos el umbral máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Ellos van a seguir consumiendo los peces y si los peces están contaminados, pues ellos se van a seguir contaminando. Entonces sí se va a afectar la supervivencia a largo plazo. En animales, la contaminación con mercurio, según el mismo estudio, es especialmente elevada en peces como el Tucunare, el Jura Jura y el Capaz. Los técnicos encontraron que en un solo río, el Caquetá, alcanzaron a instalarse 40 balsas para utilizarlas en minería ilegal. Cuando el oro lo filtran, deben volverlo una masa sólida, una pepa, y para hacer eso usan mercurio. Parques Nacionales Naturales considera urgente que se adopten medidas para contrarrestar los efectos adversos y nocivos sobre las personas y pescados de la región. El estudio de Parques Nacionales Naturales finaliza recomendando redoblar las acciones contra la minería ilegal y concientizar a los indígenas de la Amazonía sobre el peligro que representa consumir pescado contaminado. Y el final del juicio del siglo significó el día más oscuro para Joaquín el Chapo Guzmán. Un tribunal federal de Nueva York condenó al narco mexicano a cadena perpetua más 50 años de prisión por violencia con armas y lavado de dinero. El despiadado fundador y líder del cartel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, fue condenado por el juez de Nueva York, Brian Cohan, a pasar el resto de su vida aislado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Además, él ordenó pagar cerca de 12 mil millones de dólares por el tráfico de más de 1.250 toneladas de drogas durante los 30 años que movió los hilos de la mayor organización dedicada al narcotráfico entre México y Estados Unidos. Un cálculo que se basa en las pruebas presentadas durante los tres meses que duró el llamado juicio del siglo, que al mejor estilo de una narconovela contó el testimonio de viejos socios del Chapo, rivales y hasta un axamante. Antes de ser sentenciado, el Chapo, vestido con un traje gris y luciendo un bigote, hizo su primera y única declaración en todo el proceso, en la que aseguró que no hubo justicia y denunció haber sido víctima de torturas. La defensa del Chapo catalogó el proceso como un espectáculo inquisidor que solo buscaba condenarlo y anunció que apelara. Mientras que la justicia estadounidense aplaudió la sentencia y le recordó a todos aquellos interesados en suplir el espacio dejado por el Chapo que no hay un narco ni cartel intocable para los Estados Unidos. Mr. Guzmán pensó que por más de 25 años que él era inestable. Se espera que Guzmán, quien escapó de dos cárceles mexicanas, cumpla su condena en la ADX Florence, la prisión federal más segura de los Estados Unidos conocida como el Alcatraz de las Rocosas, donde está recluido Simón Trinidad y donde el Chapo será confinado durante 23 horas del día en solitario. Según la revista Forbes, el dueño de Louis Vuitton es más rico que Bill Gates. Bernard Arnault, propietario de esta marca Insignia, se convirtió en el segundo hombre más rico del mundo con 200 millones de dólares más que el dueño de la multinacional Microsoft.